otra vez pero digo bueno joder ha hecho así con ese gesto este disco en el mando pues si se da la puta dios qué mal se ve bueno no jugado al digimon world 4 nunca solo jugado al digimon world 1 y al digimon world next order este juego se llama digimon world x x para los que no sabéis idiomas y estaba como en la no sé si está basado pero la intro es son trotos de la película del anticuerpo x así que supongo que tendrá algo que ver con la peli de alguna forma a lo mejor sólo simplemente estaban ahí enseñando la peli porque jaja saludos no pero bueno vamos a darle a gamestarte vamos a ver la movida esto es una especie de juego de digimon que se puede jugar se podía jugar a 4 entiendo que tenías que tener el multitap no sé para qué es eso porque es demasiado joven el multitap era una movida que te compraba esa parte para poder jugar a 4 en las consolas de las plays creo que en la play 1 y en la play 2 se usaba aún en la 3 ya no me acuerdo en fin necesitabas un accesorio especial para jugar a 4 así que bueno vamos a crear un digimon tenemos a durmón que esto en la etapa final era alfamón uno de los digimon para mí para mi gusto más default de la historia de la franquicia a todo el mundo le gusta le gusta al famo no comprendo muy bien porque me parece re feo el diseño parece tío yo que sé una especie de estatua de estas en plan de pose de té pero bueno ya la gente le gusta porque alfamón es poderoso y es un royal knight y tiene un hacha gigante no sé muy bien por qué a mí no me gusta ser alfamó verse ahí está como otro digimon super default que en la foto además aquí está con la boca abierta no sé muy bien por qué me hace bastante gracia el hecho de que llevo una navaja así que muy probablemente termine cogiendo luego simplemente por hacer el meme sin más pero aunque es mi digimon favorito si no soy default porque no es algo mon es de color azul si así funciona a mí me gusta demon y gilmón que también está guapo vale creo que de los de todas las opciones que hay estos dos son los que más volan crimen es waifu si está bailando samba el chat que cogería de curiosidad durmón a gumón bemon o gilmón curiosidad yo creo que el mundo es de los más populares de este punto junto con el dormón a pikachu si es más popular kilmón que el del famo bueno pues yo voy a coger a gumón y de disc ahora pero si es el más default de toda la franquicia lo es pero me hace mucha gracia que lleva una navaja me hace mucha gracia ni siquiera sé que gano que pierdo por tenerlo así que ponerle un nombre estoy obligado a ponerle un nombre puedo no ponerle un nombre hostia te comes todo el alfabeto de izquierda a derecha en scroll que mal aunque se le voy a la que si no se confirma el mismo sonido de todos los billimons bueno voy a estar a r ahí está si pongo esto ahí acabó antes sí dame este nombre tengo a cumón y tengo dos huecos más creo en el beso vamos a ver de que va la movida escucha abajo verdad lo pongo más alto mejor voy a estar en plan de la escena una hostias dar inglés el juego pero si me había bajado la versión en castellano pues como envía la verdad a alguien le importa el texto que nos suelten pregunto o sea alguien le importa la historia son digi elfos me está dando la bienvenida no las puestas las opciones se podía poner en las opciones o el juego no está en español y punto a mí me sabía que estaba en españa donde me lo he comprado digo de donde me sé y donde me lo he comprado bueno que está en español en opciones está vale voy pero a ver si me dejan no se dejan de brasear me duro y lo puedo poner vale aquí o tengo que salirme fuera tiene pinta de tenemos que irnos a la mierda siempre quise jugar a un dark souls llevando un hacha con agumón a la izquierda guarda si sales pero hay gente que se ha pasado este juego como funciona esto le estoy dando todas las teclas y no funciona creo que no simplemente no puedo usarlo resaltaron el círculo salgo un momento intento ponerlo en castellano a ver si se puede no había caído la verdad perdón perdón parece un directo un poco hostia vamos a ver el o periódico es el o perichat así vamos a cada vez que vemos el open y técnicamente se muere un león podéis verlo bueno veamos el agua leemos muriéndose que el mont tiene una navaja hostia pues la verdad es que es bastante meta eso ahora que pienso un mon iba con un hacha si cogemos aquí el mon y tiene una navaja me sirve más fue increíble esto deja sentir a nivel de betún mira 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 el o bon literalmente se muere de sida en esa escena se se muere solo tío es un open y me hace 20 años cuando se ve este juego 2002 o por ahí 1999 o 2005 pues eso 2005 al pasar al poste options dungeo en cámara lenguaje en glis y lo visto antes tío cuando lo estaba probando espanol me sirve vengo en cámara near ponemos far no para que no tal like como que luz dura soft facilito está en espanol y nos van a enseñar el open y otra vez creo creo que sí no puede ser hasta allá que ya he visto el open y muchas veces que quieres verlo otra vez sí sí por favor quita coche ya está bien por favor si espanol dame pulsa botón start entre comillas entre paréntesis inicio inicio de partida crear digimon me han borrado el augumón bueno pues probamos aquí el mon y así pues el chat no me trolea nada chat a suscribirse con el prime porque ha pillado bien gracias car car caro arreglado sí dame este nombre sí quiero ser un guilmón el open y te estaba en español si tuviese grito español pondría gritando en español no saltes el texto queréis ver de qué va la movida bueno a ver hola debéis ser los nuevos memes oficiales también conocida como dsg somos digielfos nuestro papel es apoyar a la dsg trabaja con nosotros es un placer trabaja con nosotros es un placer nos encantaría celebrar una fiesta de bienvenida pero hace poco hubo un error en el sistema de servidor así que ahora los sistemas están en mantenimiento todas las funciones distintas a la guardia de invocación y cosas varias el portal al mundo seo también está cerrado así que no puede ser otros servidores así verdad nunca hemos experimentado algo como esto estoy preocupado pero tenemos a nuestra dsg seguro que todo irá bien mensaje de la dsg todos los miembros recién conectados presentes ante el comandante of animon bueno la comandante ya nos han llamado oye los dijimos pueden ser chicos y chicas o esto era una fumada tal como estoy confundido creo que no verdad no o sea claramente algunos que sí que lo son pero no era que no podían serlo o algo así o sea que no tienen sexo pero claramente of animon es chica y lady de vivón también sabes a su me refiero pues bien vamos a utilizar el portal de la sala de comandante para llegar hasta allí oye hubiera estado bien que dijeras el portal que está a la derecha para ir allí o alguna cosa así porque yo no sé que es un portal de la sala de comandante entiendo que es esto de la izquierda como se juega mejor bueno solo se puede jugar con el analógico si totalmente bueno o sea buenardísimo puedo jugar con kilmón con navaja o sea en qué momento empieza el server de roleplay y puedo atracar a gomón y robarle la digifruta por aquí no es verdad estoy yendo aquí para allá otro digielfo mantenimiento de ese nivel no vale nada y es el abajón así funciona os acordáis cuando gilmón simplemente oye estoy fumando un puro o en la tercera generación de las series de digimon donde había una cartita que también les daba protecciones y armas a los digimon o sea es que es canon no realmente que tenga una navaja quiere llamar a tus amigos desde el server y así podemos ver el opening juntos donde me iba no 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 esto es para no 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 me pongas a un pana me quiero ir vale esto es por si querías me conecta lo tomando el local a ver esto mola no que podías jugar el local con tus colegas y eso no antes cuando querías jugar al world simplemente uno miraba y ya está juegos de multiplayer siempre son bien es claramente por la izquierda ya está haciendo el imbécil bueno vámonos agumón dame la digifruta oye con qué tecla le apunto y le atraco te digo guapo en verdad atracarle buen virijuego en plan como las cartitas del final 8 vas por ahí atracando con la navaja estaría súper bueno es este portal es como para qué quieres que tus de lleno de tengan armas blancas si ya son seres temibles y mágicos no que hacen fuego y crean tornados y hacen cosas raras no para qué quieres una navaja pero bueno así que si los nuevos de la DSG ayudaréis mucho estamos encerrados en este servido por un error del sistema no quedan muchos miembros de la DSG por aquí así que todos estaban preocupados de todas formas aún sois nuevos tendréis muchas preguntas si tenéis ayuda a preguntar antes de los de gelfos de este piso están familiarizados con los sistemas del mundo seguro que se aconsejarán bien también tienes que aprender técnicas de evolución para devolucionar a otras formas de digimon alguien me dijo que no se podía devolucionar creo que si se puede se pueden adquirir técnicas de evolución subiendo de nivel estoy pensando que los cuatro que evolucionan aquí tienen como un arma casi todos no en alguna fase o sea imagino que vemos llegar a imperial drama para mí no me lleva una espada el gilmón al galamón que tiene como una lanza rara no a humón al crey moneste que tenía una espada que también había una variante en el dm o el kaiser grey mon no acuerdo algo así todos tienen una variante con un arma no y otras se consiguen como recompensa por cumplir ciertas misiones especiales así que sugiero tratar de conseguir misiones especiales siempre que podáis o casi lo olvido lo comandante of animón quería veros el comandante está en la última sala del pasivo profan y monos una roya chica bueno de igual haría la hecha compramos de ante suyo que vale no acabarás 2022 no hablemos de géneros será mejor que os vayáis contamos con vosotros para proteger la paz del mundo digital cuando me monta que tiene un escudo ya pero no tiene arma no no sé si puedes poner escudos como máximo aquí veo que podrás llevar armas grandes y armas a 22 armas a lo mejor por ciento he leído ni me he pispado lo que estaba leyendo por cierto entiendo que he venido por el portal este no ah puedo saltar por aquí claro ah el comandante claramente es el comandante sobre todo por el sujetador que lleva así que acabáis de alistaros a la dsg os estaba esperando bienvenido soy el comandante of animón es una importante sección que mantiene la seguridad de todos los mundos digitales lucháis juntos para mantener la paz en este mundo cuento con vosotros me gustaría que lleváis a cabo misiones lo antes posible pero antes tengo una misión especial para vosotros esta misión es si es que los aceptáis caja a menudo tópico no no pidió el chiste estudios de que ya habéis oído que el servidor está experimentando algunos problemas de hecho de poco perdimos contacto con el servidor después apareció un misterioso zona de servidores llamada bella de la muerte muy edgy es donde se le rosa extendido por el servidor el jefe leomón hay no ese no no la no hagas jefe leomón por favor que se va a morir el equipo de dj el fosforo en investigar la zona león está muertísimo amiga es pasto para las plantas y para los animales pero perdimos contacto con ellos cuando atletaron en el valle es la historia de la peli o sea esto es un poco fumada pero la historia era que había un virus y tal estamos que han olvidado contratar con nosotros sospechamos que hayan quedado en una trampa y al valle a la muerte obtengo la información si lo encontréis me gustaría que los rescataréis y los trajeréis de vuelta eso es nuestra única esperanza contamos con vosotros pochilla la historia como ya había dicho yo hubiera dejado en inglés y puerta oye por donde entró a la lista de la misión de vos están alfamón belfemón x negro guerra gris monex el culo es que agúter y monex imperiador un fighter y paladín metal gauru monex guay están muy guapos las formas x el galamón saca la hemos pillado lo único que no pilla forma x tío que sólo va la crimson mode me cago en dios qué mal y un poco raro el lobby no lleno de saltitos o si más texto no gracias ya veremos mecánicas profundas en algún momento no teníamos selector de dificultad en el juego no hay no 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 texto la jodimos me voy que no me dejes todos son putos de aquí voto por este juego le eche 600 horas yo este juego no no llegué a saber de su existencia yo perdí el o sea mentido he jugado a dígimon world 1 a dígimon world 2003 se llamaba y al next order o sea el de el 3 es posiblemente el pic de los word de esa época de los viejos o sea me pareció muy bueno era además en los en el apogeo de los rpgs y los jrpgs estaba bastante bueno por donde voy a la misión por cierto este lobby es enorme lleno de tutoriales a los lados no me cago en dios hay tres mil tutoriales pero qué se lo ocurre además son de estos tutoriales que no te llevan por la mecánica no que tenemos suelta mucho texto que te voy en sitio y 3.000 tutos a los lados obviamente no vamos a ver todos los tutos que me peguen un tiro en los cojones tú eres la que te vistes diferente tú eres la que me manda a algún lado tú me mandas a algún lado es con el portal del vestíbulo y otro portal tengo una flecha ir al destino todo el precio por la de la izquierda hay que no me dejaban usar no ahora me dejaban usarlo hola me materialice ahora sí que puedo valle de la muerte hoy este será de estos juegos que no tiene auto guardado verdad por ir guardando no lo sé tío podríamos elegir que el agumón con hacha el dormón con espada el gilmón con dios que le pasa al decorado el gilmón con navaja y el bebé no sé que llevaba antes de comenzar otra aventura practiquemos ataques de limones básicos pulsa x para usar ataques en el círculo para saltar el cuadrado para protegerte el daño de cada ataque con arma variará según el arma que uses en el laboratorio puedes utilizar armas que hayas consigo tras derrotar a un enemigo que hayas comprado pues a círculo puedes saltar sobre pequeñas zancas o sobre los enemigos de la fase protégete de los ataques se usan de cuidado ya que el tiempo de protección es breve cuando proteja es vigila atentamente los ataques del enemigo y pulsa cuadrado en el momento adecuado mueve dos veces el stick en la misma dirección mientras pulsas el cuadrado va a realizar una embestida la inversión debería empujar a un enemigo es una técnica útil cuando tu digimon estar rodeado de enemigos ahora vamos a practicar los conceptos básicos en la zona de entrenamiento tu y mono no sufrirá daño alguno puedes pasar a la siguiente lección tuba puedo apuñalar ostias quizás haber cogido un digimon que tuviera a golpes en barrio pero es un poco pocho estalear solo es bastante meme pero seguro que alguno alguna de las armas hacían golpes en barrido verdad alguno de los otros digimon probablemente y me han pegado barridos es tiene bastante más utilidad pegar barridos que pegar navajeadas pero bueno todas menos esa me descojo no te hemos cogido más difícil no puedes fijar no dominaste el concepto básico realiza dos movimientos sobre los movimientos del enemigo ahora voy a explicarte una difícil técnica llamada ataque espiral se puede iniciar un ataque espiral y girando 360 pulsando después el botón x el ataque espiral te permite causar daño todos los enemigos es igual de girar practiquemos ahora que en espiral navajeo en espiral me sirve a ver hay uno gremón guajero bastante breve el juego este hostia que le pasa en las piernas a lo gremón mirad eso ves algo raro en las piernas se olvidaron de modelar los dedos creo voy a ver en la ps2 esto es falta de ganar vale o sea siendo justos el había juegos en play 2 que se vean ya más o menos bien el final fantasía 10 de play 2 pero pero este se ve regulero era muchos muchos aportados será un juego super ultra cruceado va a sacar con la peli por eso digo que es falta de ganas dominaste el ataque en espiral practiquemos técnicas de pm para usar técnicas de b tienes que usar el r1 para utilizar técnicas de bm usa en plan barra no que es vale vale entiendo que son habilidades del dichimon no sé de eso sería muy pocho que te dedicaras a no vaquear solo para eso juegas al gta minifuego mira tiene tiene como homing no ha hecho un pequeño guau pues vale es buenardo oye saca de una pistola o la dispara o la saca por la boca a valetín por lo que pensaba que había sacado una pistola y ha disparado te hagas mucho de esquís le subes la técnica nada vamos a ver el juego parece que tiene una base divertida para empezar o sea de momento se ejecuta como un juego en plan de pegar navajazos literal pero bueno a ver cómo a la movida me parece el tuto es suelta botón y cuando la energía de amalia se realiza en un ataque de carga para que haga permite que el digimon lanzarse es importante soltar la x cuando el enemigo esté justo delante del digimon también puede romper rocas otros obstáculos ahora practiquemos ataque de carga contenidos reales rompe las rocas y los arbustos para encontrar el cofre voy a cargar el ataque en giro no parece al cofre también te lo tienes que funar no puedes dar si no lo tienes cargado en amarillo dominaste el ataque en carga derrota todos los enemigos de esta fase usando cosas que acabas de aprender o sea puedo espamear el tiro este de matarlos a todos verdad me caso sin manado no no se espame hable así que me ha dado sin para y en qué momento puedo robarles la cartera salón de aquí puente eres muy hábil me puedo quedar el cofre si me sirve hoy habrá algo oculto en plan cargarte todo y que te den algo no parece por cierto chat quien de aquí está jugando al juego de cartas de digimon en físico me van diciendo cosas buenas cada vez más del jueguito es lo que a mí me da mucha pereza jugar a juegos de cartas en físico y del valle de la muerte porque si veo a mejor pillo cartas y abro alguna está chulo o sea el tema no es el entrenamiento no no hay dinero bueno sabéis si en centros comerciales en fnax y demás venden cartas de esas siempre me han dicho que no compré allí pero es que no me sé tiendas de cartas buenas por castellón de hecho no he bebido mucho por castellón y me da miedo oírme por ahí bueno miedo no pero del palo me da miedo un poco perderme por ahí es yunumemón digimon molusco creo que he perdido la percepción de lo que es un molusco o sea esto estaba en la época de las traducciones de del primo alberto no por lo que veo en forma de exploración puedes oírme a aquí leomón perdón no me interese lo que tengas que decirme perdón seguramente estarás muerto para qué quiero leerte hay what eh eh hacen parries y todo eh tío lo de la navaja es una puta mierda eh tío que me estoy muriendo por favor ayuda no veas con el dark souls del digimon este oye la navaja es una basura eh es que te hacen daño con el con con rojo pero oye es pero 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 tío es casi me muero con dos targets puedo cambiarme de arma eh equipo puñal pistola pistola de tiro oye no se ha cambiado ¿no? ah no esto es para ah tienes que ponerla en el espacio ah déjeme ir por ahí ah tengo aquí el bot pirtolero es Miss Fortune si a ver tomara soy Rankhead puedo cargar hostia vas para adelante oye era necesario las dos pistolas pregunto o sea con una no era suficiente oye tío aguantan un huevo y hacen muchos parries uy ¿qué es esto? hay muchas trampas ocultas en este mundo para impedir que cumplas tu misión todas están absolutamente ideadas ajá toma no me monsen cañones puedes levantarte con zonas donde las puertas están cerradas y no puedas avanzar más oye estos son como eran los Millenium Mon no Millenium Mon no era el apocalipo no me acuerdo como se llamaba que se haría final de Illimon 1 eso parece que el adorno ese es eso ¿no? los graves de la mazmorra guardan los pases de identificación véncelos para conseguir los pases necesarios cuando hayas conseguido todas las pases de identificación necesarios para abrir una puerta mecanismo de visibles la puerta se activarán conecta el último intrutorio me han sido para activar todos los mecanismos frontales de la puerta me va a matar el bicho que tengo detrás ¿verdad? las puertas se abrirán y te permitirá proseguir esto es solo un ejemplo de las trampas debes encontrar formas de superar las trampas por ti mismo me ha pegado 30 de un piño si todo tu equipo destruido todos los mecanismos serán enviados al vestíbulo dejando los chips de seguridad donde fueron derrotados oye que son las almas del Dark Souls dado que todos los bits se quedan en el chip de seguridad tus bits pasarán a ser son las almas del Dark Souls y cuando estás derrota tu nivel no bajará sin embargo tu experiencia bajará si tu nivel es igual o superior a 2 si usas la técnica de ascenso o un disco de seguridad de ascenso podrás recuperar todos los bits y parte de la experiencia se ha sido destruido y después vuelve a ser destruido sin haber recogido el chip de seguridad tal cual tu chip de seguridad estará perdido oye este juego salió antes que Dark Souls ¿no? el Dark Souls original era de de Play 3 ¿no? creo que sí voy a probar las otras armas ahora y antes que el de Mons correcto Mons fue de Play 3 también ¿no? ¡Fua! ¡A menudo! ¡Se copió el Dark Souls del Digimon por 4! ¡Fua! ¡Qué duro! ¡Qué revelación! ¿Qué es esto? Ahí no ¿Se puede cambiar de armas con alguna tecla sin plan rápido? Brazo aplastado oye que tengo de blindaje nada ¿y subespacio? nada ¿a quién me puede decir qué tipo de arma es esto? o sea porque el arma por defecto es putísima basura y todas las extras que tengo aquí parecen bastante quek son palos de hockey seamos arqueros seguro que garras parecen espadas dobladas las del suicoder en plan tonfas no estaría guapo en verdad las tonfas no se agarran así bueno a ver probemos no sé si es mi mando de play 4 el que me está trolleando pero me hace cosas raras cuando hago diagonal hacia arriba y no soy yo ¿por qué bloquean todo? me cago en dios gracias Thanos amigo empiezo a entender el meta consiste en pegar y moverte ¿no? oye lo del embestir ¿cómo iba? o sea no estoy haciendo la carga o sea era correr hacia adelante me había dicho ¿no? es con cuadrado o sea no decía que se podía cargar haciendo adelante adelante cuadrado o algo así he usado un ítem ¿verdad? sí con el triángulo se usan ítems ¿a quién habría prestado atención a cómo se hace la carga? oye muy duro al principio tendría que usar más el cubrirme ¿no? quizás doble cuadrado hacia adelante apretado pero no no hace nada deja pulsado el cuadrado y doble adelante ¿qué? ¿pero ¿por qué así? mi mando es un poco chusta a ver si me compro uno es que este mando con la el mando de play 5 me hace cosas raras el de la play 4 mío driftea así que me tengo que comprar uno nuevo de xbox o uno de play 4 tío me molesta que me hagan daño por existir ah y solo los desplazo no les hago daño si pego más rápido que ellos los bloqueo ¿no? sí puedo spamear la tecla y me estoy rayando con las duales parece que me da tiempo a spamear este jueguito un remake bueno no te vengas arriba el remake bueno no era un remake el next order fue oye ¿cómo cojo esto? necesito una habilidad para coger esto chat ¿por qué no hay ataques en salto? o sea no puedo cogerlo bueno tampoco tenía nada ¿no? pero me da un poco de toque ¡eh! tío dispara de lejos y todo L2 no hace nada esto es para curarme sin más o sea hago spm ¿no? ah el ascendido era lo bueno ¿no? ¿y esto qué hace? déjeme el prime solo tengo esto en la cartera cabra triángulo usas el primer que necesites al momento con L1 abre menú de ítem si puedes escoger la carga es simplemente apretando y manteniendo la X como consejo no usas esa mecánica te dejo algo vendido el chip se coge con disco de ascenso sí me he equivocado de disco perdón gracias chat por recordármelo sí acabo de utilizar un hueso de regreso ¿no? oye ¿dónde está lo de la cura? no era por aquí ah no esto es un portal diferente ¿no? o sea ¿vuelvo a dónde estaba con esto? no no me he colocado aparece bueno se ha quedado en media las curas no son aquí no es en la izquierda creo aquí están las curas bueno oye no estáis contando curas como en el Pokémon me siento extraño ha estado bien ha estado bien estaba probando cosas chat perdón esto es lo que ya bueno no pasa nada no pasa nada ya me pongo las mecánicas ya lo pillo nos pasamos la pantalla ¿eh? ¿Karmar mola más? ¿la navaja? ¿las espadas dobladas? ¿o las pistolitas? ¡ah! estoy apretando la misma tecla parece que este sistema funciona hostias este ataque mola además se cuelga de una espada en el suelo y se pone a girar a lo peón encontré me parece que se lo cubra mucho esto ¿qué es esto? espada larga espada larga oye puedo ponerme las dos ¿eh? ¿dónde está mi espada larga? a ver ¿por qué no está aquí? inventario el equipo no está artefactos aquí romper ordenar dar romper ordenar dar romper el puñal no se puede no se puede dañar el objeto en uso que como funciona este menú por favor puedo quitarlo de aquí necesitar espacio tienes que ir al lobby a cambiar las armas nuevas perdón me voy un momento al lobby en algún momento avanzaremos lo prometo un momento ¿cómo me voy? ¿mueres o con TP? muy mal está bien está mal eso de forzarte a morir para irte muy fan de la peonza mira eso Dios se ha cubierto 80 veces yo hago muy poco daño o los bichos tienen mucha vida creo que tengo capsulitas ¿no? que curan esto ¿no? el de PG el del power gaming vale creo que he usado los dos discos a la vez quería romper la carretería delante oye los controles son bastante liosos con el disco este chungo podría cogerlo del suelo pero no tenía nada así que pasó ya me hago la idea empieza a ver las mecánicas la gente está jugando al juego del gato ese tío pudiendo jugar a esta maravilla de ponerle navajas a los Digimons y pistolas y barbaridades hostia los Numemons esos chatados joder no puedo pasar a un diente de Nashor me deja espacio por favor ¿por qué no se mueve el Numemons este de mierda? abusando del ataque en giro pero mucho además vale la pena hacer parrys es que no parece que me dé ningún tipo de ventaja o sea no hago nada no se me recoloco andando casi que mejor ¿no? Dios en serio tío te hacen 80 parrys seguidos los bichos no me quedan curas ¿verdad? autoparrries ¿por ahí autoparrries? oye muchas traps oye y si les busco la espalda a los bichos me voy a morir otra vez ¿verdad? ¿por qué hay tanto bicho en este juego tío? ayúda por favor bueno ahora podemos cambiarnos el arma ¿no? yo te sabíamos con qué jugar bueno a ver saltales por encima no sé yo si el tema de la verticalidad funciona así ¿eh? no tienes las armas te morís no me jodas en serio ah no están aquí están aquí oye ¿cómo les asigno el espacio? tengo que ir a un NPC sí ¿verdad? chat ¿cuál es el NPC que me deja aquí parmear más? es un duete el digilab ¿qué digilab? oye pone algo abajo ¿no? cuando estoy delante guardián de invocación era a la izquierda en la zona de compras a ver porque hacerlo tan hostia acabo de fijarme que sí parecen unas tonfas pero son garras ¿no? realmente muy raras pero garras o el sistema pochillo de convierto de armas comes un par de pantallas de carga así facilito con sus 10 segundos entre transición hola amigo me dejas cambiarme de aquí puedes guardar la partida sí sí guardo la partida porque la verdad es que he avanzado mucho me apetece guardar la partida yo sé otra pantalla de carga guardo guardo formatea la memoria gracias crea un archivo creo que he guardado ahora sí guarde guarde el progreso no quedará en el olvido sí quiero irme al vestíbulo me dejas no quiero irme volver al vestíbulo para guardar todo el mundo digital por ese botón estar yo queriendo salir el animal world 4 el padre de los lobbies joder ¿dónde puedo cambiarme de arma por favor ¿cómo te llamas tú? guardián de las cartas no parece el guardián bueno por aquí entiendo que estos son más duendes que vendrán aquí ¿verdad? no hay nada no hay nada ahí no a la izquierda bueno voy voy más rápido saltando ríete tú del del ring amigo morena de datos no parece que este sea el menú digilaboratorio esto sí que parece que es lo que toca aquí puedes ajustar las técnicas de evolución y el equipo vale menos mal rex un gran es amigo por la razón menú del digilaboratorio cambiar de armas vale espada dios todo me quita el puñal este que es basura vale ¿y cómo me pones el arma? vale ¿me puedes poner el arma que quiero ahora? utilizar arma aquí espada de metal glondigizoid hay que poner el ataque que tiene cada arma si a 115 no por aquí la izquierda 104 es más dios el puñal pega poquísima puedo quitar esta si oye no puedo llevar dos armas iguales no o sea será algunas son duales y otras no no tengo placa de blindaje no algo para subespacio no o diga evolucionar a mi gilmón de nivel 1 no era más que evidente vale ya está me cambié el arma que era lo que quería puedo irme del menú para salir del menú tienes que poner iniciar cambio de digimón ay no el diente es como la navaja claro luego nos cambiamos supongo cuando estemos en la fase espero que la espada larga rente porque los puñales parecen potos todos 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 yo vi por ahí clips de alfamón usando alfamón así que entiendo que puedes digiponucionar bueno chat venga voy a pasarme la primera pantalla ya está bien las otras de batalla la que tenía guzmón dice si no he cogido a lo mejor la que me deje la que me deje pegarle a un bicho y no se cubra a ver lo golpe de esto es simplemente rajar otra vez no parece muy allá esto cambiar arma tienes que poner en el primer huevo es verdad que se me olvida esto es una espada larga en que multiverso es una espada corta estoy muy salado con el tema de los de los parris de los bichos que son jesucristo y tú no déjeme el fray solo tengo esto en la cartera lo de los parris de los bichos es para gel y makelele a veces hacen daño por existir los hijos de puta bueno estás papea un poquito más que lo que tenía que no pega dos veces pero bueno nadie arriba por los regalitos tío bueno no te ha salido dos veces que te has suscrito por alguna razón gracias obdys y luego en grandes chicos le puedo curarme el maná con esto repitiendo no pasa nada echando fuego tiene cool aún esto por cierto gracias por el doble parri no serás tú jesucristo ese golpe se ha ido al digimon no me parece a mi los digimonos con pinchos bueno he visto cosas mejores la verdad voy a ir arriba primero que aquí salen los memones dando por el culo este juego lo ha hecho algún hijo de la grandísima puta la verdad lo del mando tío me diristea duro haciendo la diagonal arriba a la izquierda se te va la olla lo mal que me va se me han cubierto se me han cubierto los dos tío este puto juego porque se me ha cubierto dos veces a medio metro no tengo más vida tío pero que estoy haciendo mal pregunto o sea simplemente super picado ese punto no si los giros los hago pero también se me cubren ¿cuánto se sube de level? no lo sé no sé qué arma es peor qué mal tío puede subir de level ¿y cómo se sube de level? surio aprieto la x pero se te jode el chiringuito un cero coma y el mando me está tocando los huevos porque todo el stage es en diagonal a la izquierda arriba y se me gira todo el rato mira hacia aquí veis que giro bien cuando voy en diagonal hacia arriba veis que hacer cosas raras el digimon fijaros mi mando va bien hacia estas direcciones pero cuando viene diagonal hacia arriba a veces va para todos los lados veis así hace 3000 mierdas a la vez hace esto solo y hago bien diagonal y empieza a ir para todos los lados veis se le va la olla y está todo el rato el stage para allá y me estoy rayando a veces le hago lo de girar y me pega igual otra vez ¿ves? me estoy enfadando con este juego que me acaba de hacer cuatro pares seguidos la mierda del egomuribon ¿pero qué es esto tío? por favor pero qué horror más grande joder eh subí de level no sé para qué vale subir de level pero subí de level tengo más vida cojo esto creo que era con un disco de ascensión roble arena te aburres en un rato tío la idea era probar algo que no había probado tu puta madre en un patinete bueno me quedaré aquí y si te golpeo es culpa tuya puta madre macho eh me diga gracias amigo bueno a ver cabra piensa que es un Dark Souls ¿vale? a lo mejor te duele menos intenta pelear con los enemigos de uno en uno menos cuando te hacen emboscadas de cuatro contra uno a ver oye aquí puedo subir eh he hecho otro parry eso no lo he parreleado yo eh morir dejar de cubrirse yes gané joder que puta mierda dios como se le va la olla eh al drifteo hay más bichos puedes parar de cubrirte es que no puedo pegarte me gustaría pegarte dios que horror que se le ocurrió que fuese buena idea que al principio un bicho se te cubriese dos veces seguidas sin mecánica para pasar yo estoy hecho mierda ya puede ser el stage hacia abajo es que en serio va mal hacia arriba místic oye que es esto necesitas dos claves para entrar para hacer a la fortaleza del drasgo eh 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 pero no tenéis límite hijos de puta nos reproducís por esporas oye van a perseguirme todo el este te he dicho se van a quedar allí oye no me han dado nada ¿no? por hacer eso y estoy hecho mierda por cierto ¿qué le pasa a esta basura de videojuego tío ¿por qué todo me para los golpes? ¿a quién le pareció buena idea? además es por porcentaje y punto le pegas ahí un porcentaje y el bicho te lo para y punto y que te comas una piña que no tengo dinero si no vuelves vivo de aquí no tienes dinero para ir a la tienda joder que puta mierda de juego no me está gustando nada el pequeño me estampaba todo el rato en la primera pantalla buah esta parecida una basura gigante o sea el gameplay de pegar y tal está guay pero me sobra mucho el autoparry que tienen los bichos porque es como que no sabes muy bien cuando te va a parar un piño y cuando ¿ves? ahora me han parado los dos de golpe está bastante feo ¡hey Aiden! así funciona si me coloco más o menos bien puedo spamear una tecla pero cuando te empiezan a meter gankeadas feas pues es como bueno bueno cada vez voy aprendiendo ¿eh? full darsoes lo que pasa es que me faltan hogueras ahora no me han pegado ya es una mejora me falta un botón para dodgear pero tío puedes parar de hacer parries falsos de cojones gracias paso del cañón ese no me va a disparar no se me quedo aquí no hay nada igualmente ahí arriba así que le follan recogí mi bullshit a ver muere 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 parece ser que quedarse estático en el sitio es como una táctica válida si no te hace tres parries seguidos eventualmente le matas al bicho o eso parece vale por la trampa o por abajo vamos por la trampa chupos gankeos mi favorito estos dark souls 2 cago en 10 bueno progreso tal progreso poco a poco donde está mi hoguera a ver que yo la vea que es esto el lugar indicado con este símbolo es un punto especial denominado agujero de seguridad mira mi hoguera usa un disco portal en el agujero de seguridad para conectarte con el mundo de emergencia del vestíbulo este el portátil con esto puedes comprar bullshit no supongo oye no sé ni cuánto dinero tengo donde están mis almas bueno entiendo que cuando muera volveré aquí verdad eso creo felijo gracias amigo 139 hasta abajo bueno gracias amigo voy a regresar a curarte hay muchos discos no para volver con la mierda esta de emergencia porque no me curan en la hoguera y ya está luego sí que hay que mirar cómo mejoran nuestras mierdas no lo sé bueno al menos ya mato a los bichos me he dejado cosas ¿no? abismo del dolor me quedo aquí ¿no? primero menos lo que hay en esta parte que había más cosas más sitios más adelante de las sitios donde curarte vale puta madre en patines si coges mal la distancia te llevas un piño dame blindaje vamos cabras hay gente que se pasa el Elden Ring jugando con los pies tú te puedes pasar un juego de hace 20 años aunque te drifte el bando puedes parar de parrilear hijo de tío me ha pegado 5 parries seguidos os parece normal os parece una mecánica justa o sea me enfada que me parrile 5 veces seguidas dos o sea estoy midiendo la distancia ¿por qué coño parrileas tanto bicho de mierda? ay mete en la cueva yo me meto seguro que el chando me quiere trolear cueva húmeda un momento suena como una invitación a entrar ¿no? lo de las diagonales tío ahora mismo me gustaría tener otro mando luego me pondré a testear ahora me he picado ahora me lo quiero pasar o sea el juego es una putísima mierda en cuanto a diseño de pelea al menos al principio pero ahora me he picado me da la sensación que son souls raros a ver tiene puedes girar sobre ti mismo ¿no? y lanzar movidas de lejos y tienes pistolas y demás ay dios ¿qué es esto? ay no es un puzzle para niños ay no no me monos no me vale a lo mejor hay que pegarle con bichos de fuego de estos primero puedes parar de parrilear hijo de puta ¿qué he cogido? eh para curarte sí me curé no tengo uno de mano me parece ¿qué es esto? placa de aquí esto es una esto es una armadura no puedo ponerme porque no estoy en ah me la puedo equipar aquí ¿no? ah no me la puedo poner aquí ¿verdad? equipo de nivel 1 para espacio placa que aumenta la velocidad como que espacio espacio placa subespacio ah me la puedo poner aquí a ver si no me hacía falta ir más mierda voy a ponerme las cosas aquí guay me sube las cosas pero me baja sabiduría y espíritu creo que no sé que es eso pero me da ataque ¿no? eso creo oye ¿cuándo sale la espada de Cloud? dime que esto no es un boss no tengo minifuego yo lo sé mucho en un memón aquí las sabidurías para el daño de las kills vale más o menos lo voy controlando eso creo señor puede parar vale creo que el meta de este juego parece que va a girar alrededor de los discos como casi todos los juegos de Digimon así que lo mismo hay que hacer una aventurilla a la tienda ¿qué es esto? no puedo tocarlo ¿alguien sabe qué es esto? para curarnos y eso estoy intrigado de ir con Terfina poderoso juego de Digimon esa parada no se la he hecho yo se la he hecho automática por eso te cubres en todas las direcciones me cubro hacia el otro lado y me cubro placa blindada placa de Aquiles parece que cuando le vas poniendo cosas a tu Digimon solo tengo un hueco de su espacio ¿verdad? no sé si luego podremos tener más está daño ¿no? tenemos aquí placa blindada espacio para placa ¿una placa es un blindaje? pregunto no parece son todo mods ¿no? los que salen amarillos son mods chat nos subimos la defensa en vez del ataque mientras aprendemos a jugar me pregunto ok ¿cómo lo veis? bueno vamos a vamos a subirnos un poquito la defensa por eso de que no me violen ¿vale? y luego vamos viendo cuando voy un poco más suelto nada dice lo que queréis es verme para el mar cabrones luego mire que eso es una trampa ¿puedo saltarlo? fuah de repente es el super mario ya que te sacas la tristeza si las plagas te potencian una y otra te la baja si eso parece eh jufres dinero más dinero más dinero más dinero oye hay como habitaciones secretas o algo en este juego agarra el mapa ¿qué mapa? había algo ahí y no lo he visto habitaciones secretas ¿y cómo se abren? o sea eso de ahí arriba parece que tenga un hueco ¿veis? a lo mejor me lo estoy fumando pero el cuadrito que estaba en el piso ah ¿cómo se agarra? es que le estoy dando la X y no hace nada es porque estaba en combate pero que estaba apretando la X encima suya ah bueno ahora tengo el minimap se agarra bastante el daño hostia ¿cómo estoy abusando de esta esquina? ¿no? tío me ha pegado seis parries seguidos o sea sin pedir perdón ni nada o sea o sea estoy en juego tío no entiendo es como por favor te estoy pegando o sea he cogido bien el espacio te estoy ganando porque tengo un arma y tú no pues lo siento amigo me cubro seis veces seguidas te jodes aprende a jugar es que literal qué horror ay me he curado sin querer le he dado el triángulo al menos no me he tepeado no quería curarme ni siquiera sé cuánto oye al menos me pegan bastante menos o sea esto me estaba pegando 15 ahora me está pegando bastante menos si coges más o menos la distancia algo hacemos vale tío vale vale que os vais a cubrir lo entiendo entendible ten paz y buen día joder bro por favor podéis parar me enfado mucho es que es para enfadarse con algunos algunos bichos de mierda que te hacen 80 parries seguidos hay no usas las pistolas es que los hace un rato no se cubrían con las pistolas o sí a lo mejor ese es el verdadero easy mode oye hago ataques en giro hago ataques en giro con la pistola se cubre igual menuda bullshit estoy muy enfadado estoy muy enfadado con este juego disparas 4 veces y no haces nada 3 3 parries seguidos estoy bien estoy bien chad no os preocupéis por mi he pegado 2 golpes seguidos sin que hubiese parry de por medio increíble gracias por los 3 parries seguidos broski me tiras 4 tiros se cubre 3 y se come 1 esta es la puerta que estábamos viendo antes de lejos ¿no? oye se harán daño con la placa esta de presión no no se lo hacen pero parece que ponerse en línea recta es una buena jugada parece que tiene rango rango máximo la bullshit esa me he dejado 1 no podrás con mi super ataque cargado al menos que te parriles todo es que no puede ser es que puto espectáculo no se cual arma llevar parecen todas basura espero que los bosses no puedan hacer parries por favor ay no un shukamon tengo miedo digimon mutante me falta un botón para fijar que no quiero irme tío no se si las direcciones son raras o es mi mando porque se queda mirando a posiciones raras todo el rato ay ¿podré saltar por encima suya? le echo la del TP puñal es la mejor afinidad con ella y la mejora rápido porque iba a salir mal puñal es un arma muy mala joder joder basta por favor mierda no me quedan curas tío cuanto más velocidad menos parry te hacen tío en serio ves las direcciones que me hacen cosas rarísimas se pone a mirar para todos los lados voy a hacer una cosita un momento ¿puedo pulsar el mando de PS5 sin que es un problema loco? es que antes no iba bien por eso no lo he puesto iba peor no lo coja directamente creo ahora que no, no es la puntería de verdad es el puto mando miremos que no, no puedo me da miedo que no coja y no se guarde ah, no se va a coger oye, hay quicksaves en el modo de este hubo un lío de cables aquí hermano esto es tela esto da un poco este es sin mapear no lo voy a coger aunque yo haga esto puedo menos comprar un mando de Xbox ¿habéis dado cuenta? ay, bueno pues nada voy a llevar la espada porque no apunto bien con esto porque se me va la mirilla cuenca así que vamos a usar la espada y puerta yo debería tirar ya este mando es que no me hace ni puñetero caso buah, tío me ha costado matar un sukamon para matar 80 oye, ¿quién me ha mandado esta cueva? ¿quién es el hijo de puta que me ha mandado aquí? o sea, voy a morir voy a usar un disco de estos, ¿no? o sea, es que no no me compensa no me compensa nada bueno, curémonos supongo eh, lo que pasa es que ¿puedo volver a donde estaba? si uso el portal de emergencia este, ¿vuelvo a donde estaba? pregunto entiendo que podemos usarlo al dinero que hemos pillado para algo ahora o sea, no tengo que volver a empezar oye, ¿se configuro el mando para moverme con la cruz? no sé yo tienes otra arma para probar ah, es en el laboratorio este imagina ir a hacer una diagonal y que el mando te hiciera caso ah, esto es un banco perdón, me he equivocado habría tirado una cosa pero eso es en las flechas azules ¿no? soy el programa de Digimon soy el programa de Chile de capacidad fuerza datos insuficientes cuando pillas datos es para subirle estadísticas ¿no? 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 ¿dónde veo la afinidad del arma? no puedo evolucionar seguro cambiar de arma diente de dinos polchip cuchilla o sea es otro puñal ¿no? modificador 4 ¿cómo que modificador 4? equipo de habilidad cortar habilidad 2-10 al fange de hueso de Skull Greymon Kamikiri Maru tiene más velocidad esto es la releza más alta te deja poner 4 mejoras ah, vale este objeto no puede utilizarse equipabilidad cortar habilidad 210 vale, o sea necesito necesito habilidad cortar 210 para utilizarla entiendo ¿no? la cara de daño eh el problema no es que me tal que me matan a ver me matan necesito consumibles de vida para avanzar ahora que si no me cuesta pasar por esa cueva ya, tío pero apuñarán me parece una basura así que prefiero no usarlo donde compro objetos de de curarme y tal esto es por atajar de aquí para allá esto es por aguardar la partida cierto no se pueden comprar objetos de curación y demás tienes que tienen que loteártelos del suelo guardar encima o sea había varias partidas o sea había hermano como me voy de aquí me quiero ir o sea aquí tienes que darle a star para ir al vestíbulo creo claro tenía su partida por lo que veo venía con su memory y no venía con su pibe chetado sí pero qué sala será buena pregunta arriba no había nada verdad a la izquierda estaba el digilaboratorio pero no no hay nada como no está a la derecha guardián tasador entiendo que esto es para vender o te te identifica objetos sí creo que te identifica objetos como es francés el príncipe me pone aquí el mercado será aquí las armas de modificador las puedes vender carísimas ahora vemos como a la movida tienda de armas ahora se puede comprar aquí tal cual viento de vino halcón combinado está fuerte equipabilidad contundente esto es una maza ¿no? hacha de me ah es una hacha me dijisteis que estas son las mejores ¿no? para ir tirando aunque tiene 35 de velocidad esto es que va a costar pegar con ese arma ¿no? o sea va a parrilar casi todo están las espadas de metal y las katanas he sacado una de estas ¿no? creo que sí hostias esta es como muy cara ¿no? pie 2-10 no me la puedo poner ¿te puedo vender el arma que me sobra? espera ¿cuánto te vendo el puñal? no se puede el brazo tampoco la espada larga a ver bueno la derecha 35 en la del modificador 4 ¿cuánto se tal? 6.300 oye es una arma rara lo que me ha salido ¿no? no sé en qué momento me ha salido pero o sea o sea puedes palmar toda tu pasta sin más no puedes guardar ah en el banco supongo que la guardarás ¿no? ah mira aquí discos de vida 450 de vida maná sanada elimina el veneno del cuerpo recupera todos los RPGs ampliable guardarme las cartas cambia esto por cartas esto muy poco común puede que alguien los coleccione compremos discos de vida ah no esto es para vender soy imbécil esto es para vender tiene que haber un pibe que venda discos tienda de blindaje no tengo ninguno a lo mejor no me viene mal pillarme uno porque es tan caro eso es mucho la defensa me da velocidad me da velocidad hay algún blindaje que me dé velocidad no verdad ahí sí hay alguno núcleo de valor da menos de hecho da más cosas da menos espíritu pero me da velocidad me compensa llevar velocidad que gente parrilearme 80 veces supongo da 160 pero pierdes como defensa ¿no? tío estoy muy harto de que me hagan parris voy a cogerme este que da más velocidad que ninguno primero voy a vender la cuchilla esa que no puedo usar igualmente y me compro una puta armadura tío me compro la armadura esa de velocidad tío me guardo en el banco la pasta que me sobra supongo ¿no? pero pierdes vida también 160 169 214 160 159 la primera ¿no? sí yo lo veo voy a dejar igual un poca vida pero al menos para nada hacerme paradas a mí me vale estoy ya muy harto déjame parirle en cosas ¿dónde está mi armadura? ¿es un super? ¿he comprado un super espacio? no, ¿verdad? ah, pues sí pero si la placada aquí les daba también esto ¿no? es mejor que la de Aquiles ¿no? pero es más defensa pero ganas más ataque ¿y dónde se compra el blindaje? o sea, este no vende blindaje vendía blindaje si tenían otro hueco si no son los que tienen vale si esto era subespacios vale algún número dos blindajes su armadura esta o sea armadura velocidad pues ya por la velocidad que me ha dicho que es eso con todas iguales ¿no? vale puedo guardarme la pasta en el banco entonces para que si me muero no se joda chip de capacidad ¿de dónde salto? estos son huecos también de subespacio ¿no? subos críticos son formados en daño son formados en puntos de vida ¿esto dónde se pone? son huecos de en su momento ni caso no lo puedo llevar ¿no? ¿por qué me deja comprarlo? ¿algún arma que haga hostia mal rollo de Digimon tienta de desechos vale la pena que compre algún arma ¿cómo es la katana esta? soy aún más veloz la full edge de lor ¿no? ¿no? ¿dónde este juego está que esté lleno? no sé me deja ponerlo en opciones muerda del banco ¿puedo guardar aquí el dinero? objeto no bits eso oye pero le estoy le estoy andando a la derecha y no no los mete de mucho en mucho todo quiere de uno en uno ni con los L's ni a la derecha ah vale o sea pues ir a la izquierda y poner aquí más números me escojono objetos o los vendo o los guardo ¿no? porque seguramente haya espacio máximo supongo vale pues no he comprado discos de curarme ¿verdad? te devuelvo el dinero porfa ahora te lo devuelvo me falta el vendedor de discos ¿no? mira está aquí señor vendame discos y a ver si ya me paso el juego este de mierda vendeme discos de estos gracias también se pierden ¿no? el palmar o sea solo puedes llevarnos encima la verdad de discos está llena solo puedes llevar nueve de este tiempo encima supongo que puedes llevar de esto también ¿no? vale pues con noveno yo creo que podremos por fin pasarnos la pantalla ahora lo veremos un par de veneno que nunca se sabe ¿verdad? vale dejo la pasta que me sobra y por fin estamos preparados para tirar para adelante me da la sensación de que he vendido un arma muy buena pero tampoco podía usarla entonces el meta de este juego era encontrar un arma rara venderla ser rico comprarte todas las bullshits del universo y ser jesucristo ahora en combate ¿no? así funciona bueno veamos ahora si en menos los bichos no me parrelean todos los golpes que me estaba enfadando muchísimo con 200 de velocidad creéis que o sea en teoría era la estadística me habéis dicho que tenía que subirme para que no me pararan los golpes ¿no? no lo sé brácula depende de como vayamos de rápido iré viendo me llega mañana 20 pavos no me importa gastarme 60 en un juego que ya tenía así que me toca los cojones oscurita y para adelante no puedo ir al TPS la flechita azul no me toca comerme toda la transición no funciona así funciona con la preferencia o sea no no tener o sea a ver no me sirve para nada ponerme velocidad como la movida os voy a funar ahí tiene que haber más TPS bueno hemos vuelto al inicio un manico más rápido ¿para qué sirve la estadística de velocidad? ¿en dónde? le pego más el mapa esto no es un mapa es la baliza de mierda oye pues sí que parrilean menos ¿no? me da la sensación o sea antes un pyme me ha hecho 6 parris seguidos ahora que me haga 2 seguidos es más o menos como mucho ¿no? mira se ha comido 4 seguidos esto sí que no lo he visto nunca sí sí que afecta la velocidad pero muchísimo o sea que me haga 2 parris seguidos ahora el goburibón de mierda es algo raro ¡fuah! como ha mejorado la cosa también te lo digo ah yo no estoy ya no hay trampas aquí no estaba por aquí el tal ahora haces el ataque giratorio y no te lo paran ahora parece disfrutable el juego ¡qué locura! siento como que no soy puniseado por un porcentaje ya te he dicho no tengo los discos a tope ahora imagino que luego cuando saldrán bichos que me parrelearán igual oye esta es la cueva ¿no? en la que estaba siento que estoy llegando al mismo sitio más rápido ay a la pared de disfrutables que te punisen por una mecánica porcentual y que no puedas afectar a la mecánica es muy frustrante sigue pasando pero mucho menos cosa que agradezco siento que no soy puniseado vilmente por existir el token te destrozan no me he fijado cuanto me han quitado pero no no me destrozan porque me he puesto blindaje o sea tengo 187 de defensa igualmente que es 20 de defensa menos de lo que tenía antes pero tengo como 200 de velocidad más oye los bichos no han popeado eh parece que si avanzas en la mazmorra no vuelven a ser los mismos bichos wow bastante agradecido con el de arriba también te digo pensaba que me iba a tener que comer toda la bongue otra vez ya que estás pues me he puesto un tepe en la segunda zona lo tal me ha hecho una diagonal el mando por eso no he saltado si pido un mando ahora en amazon no me llega mañana ¿creéis que me llega? tiene que ser antes de las 4 ¿no? seguro a veces mañana 27 de junio mando para pc mando para xbox one mando inalámbrico me pone que si que me llega ¿cuál me pillo? chat uno de estos de xbox en teoría deberían ir mejor con el ordenador el de la serie x y puerta este voy a coger de colores hay alguno rojo el problema de las luchas ya lo tengo pero no me funciona en el juego este hay un azul de hecho pero es como medio transparente azul azúcar hacer pedido antes de una hora y te llega así de hecho sí hay un mando de 170 pavos oye hay uno que pone power A que es un mando power A power A mando con cable mejorado para las de xbox series x y ese este es de verdad o sea es es un mando de xbox más barato normal está bien y barato eso es algo que tienes es un departamento vale bro al final al final voy a pasar el jueguito este de mierda ya verás estoy comprando un puto mando para pasarme el juego este y en verdad porque ya me hacía falta no quiero una cobertura extra tragame el mando gracias video realizado mañana mando bueno chat como no vaya lo tiro por la ventana oye dónde están los sucamones no había más aquí choquito nuevo con las habilidades hostias oye la velocidad también me hace parrilear más o no tiene nada que ver de auto parri eh mira para qué es esto al principio o cómo o sea si vuelvo al digimundo desde esto puedo volver aquí los estudiosos de este juego desde aquí si puedes volver ¿no? o sea haces así quiero probarlo haces así te pidas y vuelves ¿no? solo una vez vale pero te puedes parar a vender a comprar a guardar y toda la movida ¿no? una vez por el disco que uses vale y ahora el portal este de emergencia se activará ¿no? si porque tengo que irme a Narnia para curarme pregunto o sea tengo que bajar hasta aquí vale el portal ese de ahí supongo ¿no? curioso ¿cuántas horas hace falta pasas este juego? curiosidad lo venderé y comprar creo que no si cambias de lado no te deja volver Rauston para allá ¿eh? habrá armas especiales supongo ¿no? o sea muy gracioso el tema de llevar una espada de color verde y eso pero ¿en qué momento cojo yo que sé las garras de WarGreymon? o sea se había visto algo de SkullGreymon ¿no? ahí que hemos vendido tope de caro todos los ellos tienen armas suyas propias a ver como arma propia me estás diciendo me estás diciendo Gilmon es un navajero en plan Peaky Blinder o que Gilmon tiene la lanza en plan de Galarmond ¿sabes? ah vale vale ojalá la navaja de de Gilmon tú tío el pesado este ahora parece que les cuesta acertarme dos golpes seguidos no sé joder joder te lo joder 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 matar mocos y cacas además hay mapa por profundidad por lo que veo me he dejado una zona la que había abierto una cosa ahora vuelvo atrás spin to win spin to win oye por distancia os canséis de seguirme o me seguís hasta el infinito al fin lo hacen sí lo hacen poco a poco pillo el meta chat el mapa tienes que caer justo en el pixel es increíble por detrás me he dejado algo no creo que sí no estoy usando nada el mana por cierto porque me he puesto una build creo de de no calcular bien la distancia cuando salto de de pegar piños a mele o sea me he bajado un montón el espíritu y demás tengo poquísimo creo 50 y 50 he pegado un pillo de 9 con el tiro este no sé si aprenderemos alguna magia que haga daño a mele o ponga algún bufo oye hay dos mapas aquí eran dos formas diferentes de coger el mismo mapa qué movida habéis dicho que para evolucionar tengo que hacer misiones especiales o no sé qué movida joder joder puta si he gastado un fuego para poder gastar un disco de pm y coger el disco de pm del suelo así funciona mira tontuto cuando toque porque si no es imposible en serio la mecánica estambul crap que te toca ver o ver el internet es que he escuchado a alguien que ha dicho antes por el chat que se había pasado el juego sin ti evolucionar porque no sabía cómo se había o algo así ah entiendo que esto es para curar la baba verde de cura y entiendo que aquí hay un boss hostias blosomón eres un ninimon planta el fuego te hace más daño bueno puede ser para mí esto oye le hago bastante daño vale gastar el maná es gratis oye tienes mucha distancia tú oye no y se mueve hacia atrás cuando voy hacia él como siempre los bosses renta dispararles todos los putos juegos que son del palo así como este ah pero entiendo que si evolucionamos molará ¿no? como molan todos los juegos de digimon básicamente tío en serio el tracking para allá cabrón me da tiempo a pegarle un golpe y luego cubrirme creo no puedo pegarle cuando estás eh se me ha cubierto dios eh eh me has tuneado casi y todo ¿no? me ha pegado un golpe de ciento y pico ¿pero dónde vas? qué barbaridad un poco loco esto ¿no? el damaje es un boss muy tocho o algo te follen te tiro foguito no, no no estaba haciendo todo auto barrio estaba cubriéndome cada vez que lo pegaba también ida de ida de ida de bloso es una llave diente de vino esto que diente de vino ¿vera eso? ¿puedo curarme primero? por si acaso la misión de evolucionar tienes que matar muchos Digimon y paredes escondidas oye no me estoy curando ¿no? tengo que quedarme en el sitio solo te lo curas una vez no me estoy curando el maná con esto o sea ¿para qué es la llave que acabo de coger? no creo que sea para evolucionar en el blosomón ¿no? ah te vas al vestíbulo desde aquí tócame la polla hermano la verdad eso lo curan vida ah vale eso de curar ambas estadísticas vamos cuento de chino pero hermano llévame al principio de la mamorra ¿no? ¿no me ves llevarse al vestíbulo? ah pues no supongo a ver el jueguito cuando ya sales de la frustración de bucle de de los parries es hasta disfrutable ¿vale? o sea es un juego de de pegar pillos no lo veo para quemarlo pero el early ha sido extremadamente frustrante también te digo ¿cuánta pasta tenemos? 500 ¿lo guardo o qué? ¿vale la pena guardarlo todo el rato todo lo que tengas en el puedo ir rápido al mercado desde aquí o algo sí la meta consiste en tener consumibles hasta arriba igual hay guardado el dinero ¿no? tomando tanto el golpes de todo a ver que drifte el mando no ayuda tampoco pero a ver se hace disfrutable cuando nos trepa arreglean todos los golpes también te digo puedo mirarme las armas un momento tengo un diente de vino ve entiendo que es mejor que diente de vino no no me termina de gustar la idea de ir con vaga es que no sé cómo va el tema de la afinidad ¿dónde veo la afinidad que tengo en cada cosa? ¿cuánta afinidad tengo en este arma? ¿con qué tecla no miro? técnicas no en técnicas no son los disparos especiales estos niveles de habilidad ah me cago en la puta yo pensaba que este apartado era para el fuego bebé y esas mierdas ¿sabes? defra gracias amigo tengo cortar 3 hostia tengo que subir 210 para usar el arma del school grimo apuñalar 2 me cago sigo explosión 3 para usar técnica de PM que provoca un baño de todos los enemigos curación esto es en plan juego de rol ¿no? supongo que seguiremos por el apartado de cortar ¿no? espada o alfange daga o sable full roll ya pero no te dices exactamente lo que te da nada técnica de evolución guilmón técnica de PM minifuego vale entiendo que las armas pochas sale rentable ir vendiéndolas ¿no? puedo usarlas para otra cosa o sea tengo aquí bullshit abismal como la espada larga esta que la tengo repe y la venden por 35 no es mucho o sea vendo toda la bullshit ¿no? todas las armas A se van a casa por dios el menú es horrible para vender el estoque doble me habéis dicho que estaba bueno ¿no? guau pero pide 210 o sea o sea tengo habilidad 3 tengo que subir de 1 en 1 hasta 210 es así estoy entendiendo bien el juego 130 o sea tampoco puedo usarlo o sea tengo que ir de 1 en 1 guau me pego un tiro en los putísimos cojones que horror decirme que en algún momento esto es pidea ¿eh? porque lo veo muy lento ay cago en 10 déjeme el frame sé con la arte en la entrevista bueno amigo lo siento haber muteado bien en directo hey sí claro es una idea de hacer esta semanita de Digimon para estar para refrescar un poquito ¿sabes? ni me acuerdo del nombre de algunos Digimons también te digo lo que sé vamos guardando objetos las placas que me sobran y tal ese ese es el estoque doble bueno seguiré usando la katana me sube la habilidad de cortar yo que sé vamos full katana full espadas es que no sé qué llevar parece que es una de las armas que más velocidad da y me frustra muchísimo que me bloqueen golpes entiendo que se ve con el hacha te bloquearán más veces pero cuando pegues lo sacadas del juego ¿no? en plan un ataque supongo que puedo llevar hachas y llevar protecciones de aumentar mucho la velocidad y más o menos ser algo parecido si hubo la afinidad pero no sé vale, ahora entiendo que tengo que volver a donde estaba e irme por otro lado ya la buñales que es la de Digimon o si no va a ser muy lento ¿de verdad? ¿vale la pena? pistola y espabea ay, la espada la que sube cortar ¿y qué estoy haciendo con la katana? esto es una katana ¿no? pone ahí lo que sube creo esto es la carrera de Arley habilidad golpear habilidad disparar habilidad cortar katana golpea la katana parece el arma más veloz que pega un poquito menos no sé no me siento mal con la katana supongo si la pistola parece buena para vos parece que pega muy duro eso que pone técnica ha sido que he subido un nivel en golpear vale lo voy pillando voy pillando el meta es que esta parece el arma que más alcance tiene y el alcance normal bueno quitando la pistola el alcance normal es buena señal la única zona que me falta es la de la izquierda ¿no? chavace 13 pero lo tumbas no sé no me veo mal con esta no sé está está agradecido ¿por qué Gilbert parece Cloud? no lo sé tío no sé qué coño se fumó este juego pero se ha quedado a gusto sí por aquí no es no es más a la izquierda creo no sé en algún momento iba a decir que en algún momento probaremos otras armas pero ser un sistema de afinidad a lo mejor es no por aquí no es por otro no yo que sé me los farmeo que es gratis ser un sistema de afinidad hubiera estado viendo un tuto que me dijera que coño hace la llave que acabo de coger ahí en la base esa oye ¿quién carajos me ha dado la espada esa que tenía un modo de rareza? no me he fijado la meta ha sido vender sin más es para la mazmorra grande que pedía dos llaves a la que estaba arriba vale 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 entonces no sé dónde estará la otra pero no hay más sitios para explorar ¿no? había un puente que está aquí que te cambiaba de zona pero ya no hay nada más aquí ¿no? haremos en una misión puedo irme de guilmón a wargraymont y que con este llegaría los de galambón y demás si importa tenemos que cogerlo junto a otra para hacer la vamos de seguir la historia vale será por aquí ¿no? son los amigos no PJ nuevos en serio y tendrá la afinidad propia me va a tocar volver a subir las armas con el wargraymont pero hasta Gremont no sé dónde está la verdad ah mira este es Gremont jajaja vale aquí está Gremont es un boss entiendo ¿no? es por aquí o a la izquierda quizás debería hacer el ataque en carga las cosas estas Dios está mirando hacia arriba el mando ha decidido driftear hacia el otro lado me sirve mucho el autoparry eso es autoparry me ha podido deciros que soy súper bueno y lo he hecho yo pero no no lo he hecho va sola oye no puedo verle los niveles a los bichos ¿no? seguramente sea guau me empiezan a parrilear otra vez lo mismo tienen más nivel aquí o algo Dios ese rango murió Gremont no sería boss ¿no? se ha muerto muy fácil ojo había un potentón que es un potentón ah un DJ buen potente me necesito el puto mapa macho o me pierdo eh eh es es esto ¿no? o sea es un Digimon que en esteroides tiene una corona tiene una corona Dios me ha hecho 80 barris pues puedes parar puedes parar no comprendo por qué parrilea tanto no volvió la frustración Freezer por favor basta ya Dios me voy a morir estoy uff quería hacer esto más que nada porque parece ser que es inmune a los ataques físicos porque no para de bloquear el hijo de puta no parece que hay a Iframes en este juego ¿no? oye pero ¿por qué está tan roto este pibe? o sea no solo tiene un montón de estadísticas sino también tiene un montón de vida dale que renta ya ya si darle le doy no parece que se quiera morir eh por fin se murió me ha dado un montón de experiencia ¿no? ¿qué me ha dado? no me ha puesto nada no sé qué me ha dado las gracias entiendo un X antibody ¿en serio? es para subir stats vale 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 si no fuera por el chat una suerte con este juego estaría todo el rato mirando guías entiendo que esta es la guarida de gremón ¿no? de este juego celda acantilado un momento voy a hacer primero voy a dar una vuelta por el mapa antes de entrar a una mazmorra porque parece que al acabar la mazmorra te vas a otro multiverso en el lobby podéis parar de parrilear gracias amigo Dios te bendiga ¿me voy a subir cosas o qué? por si lo pierdo no parece mala las flechitas es la hoguera por cierto chata ¿habéis probado alguna vez jugar a un emulador de play 2 con un mando de Xbox? a ver si me lo voy a pillar y no va a servirme por cierto o sea os lo reconoce el mando y tal es que el de play 5 me ha dado problemas por eso no o sea no tengo mando de play 5 que suelo utilizar pero este me ha dicho que patutilla que se volvía loco el de play 5 también me hacía cosas raras en en otras cosas te lo puedes bindear mira a ver si me deja bindear el de la Switch que también es podía haberlo probado hacemos la plata ¿no? oye el xantibody este ¿dónde lo pongo? o sea ¿dónde lo hago funcionar? ¿cuánta pasta me ha dado? no mucha la verdad tengo 44 ¿dónde el guardián de los datos ese de antes no me vas a poder dar uso el xantibody pero lo es un ítem lo guardo en el banco necesitas más vale no sé si tengo que guardarlo lo puedo perder no es un halcón combinado tiene dos mods estar más buena entonces ¿no? creo que es una hacha de esas ¿no? la probamos por variar un poco no, 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 no rompas joder los menús tengo que ir al NPC creo que dentro de la partida también puedo si, si, si creo que puedo hacerlo mitad de la partida ¿no? me dejaba ponerme armas de tal ese no se pierde vale ah, no, ya por probar a ver que tal iba ese arma yo que sé muy melos lobbies pero bueno al menos me ha llamado más la atención que el que el limón RPG el otro día macho voy a guardiar donde los datos puse alguna stat a ver si, el guardián grabador para que no me quede sin partida ¿no? que es el guardián de las cartas son coleccionables y punto o sea, no no me aportan nada pito volver al vestíbulo tienes unas 40 te desbloqueas una misión siento la pantalla de carga en mí digo fanima no me dará cosas que hacer soy un parámetro de Digimon soy un parámetro de Chile de capacidad fuerza no tienes datos suficientes tengo 5 no sé cuándo los he conseguido pero vale pues vamos a seguir quien era el pibe que me cambiaba el arma creo que me dejaba cambiarla en el esto pero ya que estoy por si acaso baja 180 no no parece tan tan releable no lo sé ahora lo veremos te dieron datos ah vale me va a salirse ahí todo el rato puedes poner modificadores y como se ponen modificadores siquiera tengo para ponerle algo errando lo de la corona pero se me habían dicho que había un pibe ahí fuerte o algo así hay uno que vende y esa manola tiene dos huecos fuá como se llama la movida entonces es por ir o pasar o sea está en el mercado sin más como se mueve me hace gracia vamos por el elemento ah es el es el npc que me habéis dicho que no puedo que pasara del tema de momento el que ponía que al pegar ganabas vida y demás mierdas si por lo que veo el meta es venir aquí a meter mierdas así que el dinero es mi amigo me he dejado la pasta si el de los chips voy a gastarme toda la pasta si si los monos tienen como un poquito de delay también a ver comprar un chip de capacidad pone cuántos huecos se ocupa esto o algo sobre crítico daño en pm oye daño en vida parece una buena idea ¿no? luego los puedo retirar hostias todo a 30 de ataque ¿no? solo un hueco puedo coger uno de drenaje entiendo que esto es poder de fuego pone fuerza 30 pero esto es fuerza de verdad hay un texto de fuego los atributos velocidad 30 el telenoje es bueno parece bueno para simplemente no tener que estar pendiente de los discos ¿no? pero estos estos dan muchas cosas también estos dan 30 de fuerza cada uno y puedo llevar dos de hecho el de velocidad podría llevar menos más elementos más importante en estos momentos bueno cojo uno de fuego mismo y en la velocidad luego ya pillamos el resto lo que la hacha es más lenta a lo mejor así se queda un buen arma a ver como lo equipo me lo equipa él tiene dos huecos de modificado ahora abajo puedo ponerme ¿no? puedes ponerle más de un elemento ah por eso había cuatro y todos daban 30 ¿no? tengo que equiparlos aquí no sé equiparlo a ver hostia me la hecha mola carteta discos bits se quita el espacio en el inventario es que aquí no me deja no me deja bajar ah quitar espacio vale aquí ahora me ha dejado tocar abajo solo tiene un hueco ¿no? no veo que tenga dos huecos ah le sale uno debajo vale no ha dicho nada oye las modificaciones son la polla o sea ahora mismo tengo la misma velocidad que con el otro arma y mucho más ataque ¿tenía dos diez con la de abajo? no tenía más pero la otra da como barbaridades de daño en comparación ah se han ido los espacios ahora vale tienes que meterlos cada vez un poco menos vale se ha quedado más o menos un buen arma imagino ahora veremos qué tal vi imágenes de algún mon llevando dos hachas es como hay armas que son dos hachas o me puedo poner esta arma dos veces ya me imagino bueno yo que sé esto para el principio me está dando un poco menos por el culo los voy a subir aunque la verdad es que la de YouTube lleva tiempo en stand by la verdad pero bueno parece que puedo hacer lo que me salga la polla por aquí estos dobles son del nivel superior vale pero no son dos huecos de arma son como un arma concreta que tienes dos hachas creo que me he equivocado he vuelto al principio joder ahí va eso ha sido un crítico o es que hay chance de pegarle duro y punto no pega narco es lo único malo pero pega durillo oye estunea o sea los apoyarda no bueno tiene que haber jugado con Agumon pero vamos de calle si los estunea tío buah ya te digo el easy mode era jugar con Agumon bueno no sé por dónde hay que ir supongo si estuneas no no sé si jodes los parries con esto al estar estuneados pero la verdad es que voy en plan smurfing con esto por aquí he ido antes creo que no si es verdad hay un Agumon aquí toma estoy aplanando oye bastante frío el hacha el meta sería jugar con Agumon que decís que sube antes el hacha entonces es un botón esto algo se ha movido en esta fase ah vale chat que se ha movido lo de los numemones arriba ah no no salen más a no ser cañón nunca supe que era eso nunca lo sabremos tampoco aquí parece ah los cañones ya no están al menos no parece que todo se mantiene a lo mejor te cargas las movidas estas de aquí arriba me siento más poderoso con el guilmón leñador solo tengo esto en la cartera ya no gracias por los cinco meses amigo me dijeron que sí pero que era complicado o algo así oye cuando pego más fuerte es porque pego con el daño elemental o como va la movida es que a veces pega muy fuerte el hacha y a veces muy flojo no comprendo por qué espérate que puedes girar cabra ay es verdad se me ha olvidado quiero ir por si me he dejado algo ahí esto ya es para la cueva ¿no? creo que ya no hay nada más aquí ¿no? y no parece que haya desbloqueado algo a simple vista Dios en serio lo del mando o sea ha dodgeado la dirección del bicho de forma magistral igual he hecho 35 he subido bastante rápido la técnica con esto halcón de combate no es el halcón de combate lo que llevo pues no sé que he desbloqueado chicos la verdad se levanta muy lento puedes coger el disco está lleno ya creo apenas estamos usando la magia pero bueno ¿no os parece el jueguito chicos ahora que hemos salido de todo el tedio del early es un poco menos pocho da la sensación de que eres un poco más poderoso este juego pega un poco de lo mismo que el primer world es en palo de que hay muchas mecánicas que están como medio subyacentes que no terminan de explicar cago en ¿dónde fui antes? por la izquierda ¿no? hay dificultades o sea no me han dado no me han dado a elegir dificultad a mi a nivel 17 dejarán de evolucionar a un mon y se dificultaron mal difícil y super difícil menudo sida pero ¿cuándo puedo evolucionar a galas mon? a ver que yo he visto por ahí por ahí el game play de al he visto game play de al favor oye eso ha sido muy feo lo que acabo de ver no sé que es eso el joseco ya ya sí puedo cambiar el demon y demás ¿no? pero no no tengo para elegirlo creo es que al momento misiones como tal no he visto solo he visto dar vueltas por ahí y matar bichos yo creo bastante experiencia ¿qué es esto? es una armadura que tengo que llevar al tasador ¿verdad? puta madre déjeme el prime solo tengo esto ay joseco gracias por dejar aquí el prime amigo bienvenido gracias por el apoyo cuidado chicos de dejar el prime haréis un favorazo se está acabando el mes sí que es verdad que he hecho poco contenido este mes he estado troleando estamos a pocas subs se está acabando el mes había para poder pasar por el otro lado ¿no? sí sí se compra el Néstor de 10 mando para no trolear he vuelto para atrás ¿verdad? ah no no he pasado por aquí antes 8 pavos no he pillado físico en Amazon por 20 pavos yo que sé estaba a 60 pavos en la PSN sí que pasa por aquí ¿verdad? me estoy perdiendo creo que hay que subir o entrar a la cueva a la cueva seguro que hay que entrar mínima bastaría guapo entro a la cueva y ya está no sé pues seguir subiendo por aquí para la cueva to the cape es un spot de coronas de ir para ahí entrar y salir para que te salga todo el lado el pibe ¿o cómo? todo inventado ¿eh? todo para los mismos assets de la cueva anterior ¿eh? o no más suca monos de puta chos en serio la diagonal ¿eh? cago en dios ay dios también es tunea girando joder joder siento como si estuviera jugando en Zelda en verdad de más roperos de ese palo mapita me hace gracia el saltito que suele ir para saltar obstáculos prácticamente joder poña ¿estos pegan más? ¿estos subamones? voy quitando voy quitando joder joder murieron eh muy fijador de fuego yo estoy cogiendo muchas cosas que no me he dado cuenta nada de lo que he cogido el interrogante este imagino que será bueno ¿no? placa meteoro la que ha dado sabiduría a mira que da velocidad me vale me vale bastante me iba a caer encima puta madre que por favor no tenía nada oye por cierto no me hayas dicho como se rompen las habitaciones ocultas estas tengo que coger una bomba en plan bomber hermano como va la cosa amigo no me la contes madre que lo parió ven aquí por favor muérete solo pegar pero brillan cuando despegas vale 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 bastante mejor me comí cuatro parres seguidos puta madre pueden irse al carajo gracias dos veces dos veces el cabrón de mierda estoy inflando coger es un esos son datos o no vale lo de los datos es lo mismo que el x antivode que habéis dicho no sé me ha entendido mal oye me ha vuelto a spawnear vuelto a salir mejor hay un botón dan experiencia igual pero han salido dos veces y punto lo de arriba conecta con esto es otra zona para que me den el mismo mapa un poco raro es por aquí seguro arriba abajo hay más cosas ahora me pongo a mirar me pongo a evolucionar a algo aunque fuera algo pocho voy a tardar tantísimo como me habéis dicho voy a decir como me he curado siento más fuerte pero tengo que hacer algo eso de evolucionar algo no da la sensación de que sea una evolución o sea mantengo mis estadísticas o como o sea me ha tocado subir la afinidad con las armas de golpe ay no se mantienen me descojono te pone a nivel 1 que puta mierda ¿no? dar un obvio para el equipo pero no puedes manejar o sea no puedes llevarlo que te ayude supongo que va a dar tu bola es un poco pocho ¿no? porque ponen el mismo o más en diferentes sitios ¿os acordáis de alguna pared que sea que pueda romper me lo sabéis porque no parece que tengan ninguna lógica cambia de nivel 1 pero imagino que si tú evolucionas a un Digimon que tiene más nivel como Alfamón esto es para irme ¿no? esta es la entrada broguera por el buco de la izquierda como Alfamón será más fuerte que mi Digimon de nivel 5 supongo os imagino vale 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 para abajo Vale, entonces para avanzar eso tenemos que alabungar de las dos llaves, ¿no? Hay que coger la segunda, supongo Mira como hero Todo eso para vender, supongo Cambiamos la tecla, ahora que está en el sur Se ha llevado todo el mismo sitio Quita lo mismo, el ataque cargado, el ataque sin cargar Es una mecánica un poco pocha Otra vez Este es lo de gremones No vuelvo, ¿no? O sea, no... Imagino que habrá una cura por aquí cerca Oh no, muchas mierdas No vuelvo, no vuelvo ¿Por qué echa fuego un Sukamon? Por cierto Mira que está la quedante ya el jefe, ¿no? Aunque me he dejado mirar más morros sin explorar Luego podemos volver, supongo What? Yo debería hacer ejercicio a las ocho y media como muy tarde Sí, el mundo fitness, amigos ¿Os acordáis cuando antes era totalmente un deshecho Que estaba aquí haciendo directos de 20 horas? Y jugaba al LOL y eso Ahora chapo y hago fitness Cosa más rara Es como casi brujería Cago en 10 Como se ponen ahí a... Eh, técnica plus Cuando se sincronizan para... Uno te dispare, otro se meta hacia abajo Y otro te pegue normal Es como tu puta madre Espamear disparos y eso, porfa Estoy abanicando mientras el otro me dispara Mientras el otro se mete abajo del suelo A ver, hay que salen más Yo me estoy cansando de tanto de su camón Podéis sacar más enemigos Muy pesados, eh Podéis parar Ahora viene el otro Ni uno para abajo Te gastamos muchas curas aquí porque sí No he cerrado el menú Perdón Quería coger el ítem Soy imbécil, eh Me acabo de gastar un montón de pasta Me he gastado como tres curas No sé por qué me dejan usar las curas Cuando estoy full No me dejes usarlas Eh, mapa Vale Vale Aquí es donde estábamos antes, ¿no? Era por arriba, supongo Para la izquierda Ah, arriba había una cosa que no he cogido, creo Estoy moviendo aquí arriba Ah Genial Lo mismo debería meterme en todas las puertas Que desbloqueo De no entrar Porque me piense que está el borde atrás Nueva portal Voy Se me parece que es el nexo, ¿no? Segredo, ¿dónde están los cofres? Seguro Me da la sensación de que no había nada Esto está como en muchos sitios Sí La verdad es que Los Los indicativos de Room Son un poco raros No, no parece Sadge Sí, claro Saber de Pixelmon Está para subs En el Discord Sigue jugando Mucha pena Ya está súper Enganchada La gacha mon Voy a mover la cámara Izquierda Para mover el mapa ¿Cómo? Es este menú Me salen a lo mejor Me salen a lo mejor Me salen a lo mejor Pijín Aunque esto se aleja bastante Del concepto de Digimon Que ya van Amasando con los años Por cierto O sea Todos los wars En aquel entonces Eran Juegos por turnos ¿No? Bueno, por turnos Eran o juegos por turnos O O de combates Que se trigueaban Con Al Pegar de un bicho ¿No? En plan Hack and Slash ¿Cómo es esto? Entiendo por qué A la gente A mucha gente No le gustaría Porque se esperarían Un Digimon Como Una continuación Del 2003 O O que llevase Las mecánicas similares Se encontraría Un juego de llevar A gumbón Con una navaja Mucho gremón No me saques Cuatro más ¿Eh? Creo que tendré una cura ¿No? Antes del jefe Hay otro nivel De la mazmorra El Channel Blade 3 Puedo probarlo Si queréis Porque no he jugado A ninguno Esos juegos Son muy Densos A menos no hay mucho texto En este Digimon Es decir Es todo Gameplay Es todo lo contrario A lo que últimamente Nos tienen acostumbrados En el Digimon Que es todo texto Y a lo mejor Algo de gameplay O sea, literalmente ¿What? ¿Qué Digimon es este? No sé qué Digimon es este Por cierto Súper enano Pero Y me está bloqueando Un huevo No es una pared oculta ¿No? Simplemente hay que dar Toda la vuelta No es un DJ Se hace raro eso Bueno Toma Hay que pegar durísimo Si me pega Seguro Vamos a ponerlo para tanto Vamos a ponerlo para tanto Supongo que puedo volver ¿No? Para tal ¿Qué es esto? Van a hacer bukake aquí ¿Verdad? No, pues no Aquí es el bukake Está bueno La autoparre Got No, la verdad Vale No, se acabó la autoparre No, no, se acabó la autoparre No, se acabó la autoparre Después del jefe Pues probablemente sí La verdad es que No, no, es que Moveo todas las partes De la mazmorra iguales Se me hacen raros Los indicativos Se me hace raro Que el ataque encarga este No aporte nada Creo que tiro al suelo Un rato más Esquipear No suele ser buena idea En este juego O sea, puedo andar por ahí Pero creo que estos me siguen Hasta el infinito Encontré el bucle de girar Giras Luego saltas Luego giras Luego saltas Y no giro ninguna vez Porque cono Lo he visto sucesivamente ¿El ataque cargado es bloqueable? Creo que sí Antes no se han bloqueado El ataque cargado Aunque no es muy bueno Sirve para tirar Y para moverte a través ¿No? Suido dos de técnica Muy seguidas ¿No? Uno suido de level ¿No? Y luego técnica O sea, esto es abierto Con el botón Y luego todo lo vamos a matar Eso será de vos No os pongáis a disparar Por favor Oye, la altura ¿What? ¿Hay altura? ¿Para qué? ¿Qué tontería? Para hacer memes de Obi-Wan Eh, la cosa está de fuego Si somos enemigos A las mazmorras Y la directors Y la otra ¿Cómo se pone Y la otra ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Te desarrolla Y la otra ¿Enza? no puedo coger esto ya no estoy lleno debería haberme ido no haber vendido a lo mejor aquí está el jefe a pasarnos luego determinado explorar hostia al mamut este de los cojones oye pero este ya estaba evolucionado y tal era medio tochillo oye estos que acabas de hacer está muy feo por dios me mata de los golpes los mismos momentos el cambio a la pistola creo yo puedo cambiarme de arma que mitad del combate no voy a hacer mucho daño me hace mucha mucha movida el tonto este estas pistolas son un poco pochillas ahora mismo es vulnerable no cuando está cargando mejor es no parar de moverse supongo si hasta que no colisiona hasta que no colisiona no parece que le puedo pegar esa iría me lee de suya pero me da miedo que me mate sin querer sabes o sea me mata literalmente de dos golpes tiene como tal esa rango también me mata literalmente de dos golpes de dar vueltas siento que estoy dejando el mega mal no sé si la comparativa ha sido buena para acabar de bloquear 3 me va a matar lo del menú este que se queda abierto es detrás ya no es morir gracias literal mata de dos golpes qué burrada ahí las modificaciones no están no hay que ponerlas cada vez ahora tengo más ataque al haber subido del nivel y tal parece parece que también vías velocidad tenía una mejor es lo mismo no ahí no puedo coger nada tío espera no hay para volver ahí no verdad núcleo valor tengo varios no veo nada muy especial a esto ya lo tenemos pero son más pochas a ver si las puedo romper desde aquí me ha dado otra cuchilla o sea de esas que que cuestan 6.000 vender sabes interesante si, si, ninguna de estas tiene modificador pero se estoy rompiendolas Normalmente la cuchilla O sea, a la vez me compro un avión Parece buen meta Sí, me he dado cuenta que se ha ido los objetos de arriba No sé qué más lo han dejado aquí, la verdad Me he dado una vueltecita antes de irme Hacia arriba no he ido, ¿verdad? He ido para la izquierda O sea, sí, pero no Ah, bueno Entiendo que seis bichos es que no he venido por aquí Rayo magnum no sé qué... ¿Qué coño es eso? Bueno, puedo editar el espacio aquí, ¿no? Rayo magnum ¿Es una pistola o algo? Habilidad de disparar Habilidad 90 No puedo llevarlo, ¿verdad? Pero sube muy lenta la técnica Es como que te dan armas en plan Toma un arma Pero no puedes usarla Es una habitación oculta a la derecha Porque por aquí no he venido, ¿no? No hemos subido por aquí Ni siquiera he venido por aquí, de hecho Es como que el juego te ofrece armas Para que te las vayas cambiando y eso Pero es como, bro, tira Un arma que no te vas a poder poner Desde aquí a, vamos, a saber cuánto Por ahí por la izquierda He venido por abajo, ¿no? Bueno, ahora vamos por ahí Bueno, vamos por aquí Y luego vamos por la habitación Si, he visto Vale, hemos bajado por aquí antes, ¿no? Oye, pues hemos bajado por aquí, ¿era? No, no era por abajo Por donde hemos venido Sí, sí, sí Entonces es volver por donde hemos venido Vale, sí, le he tropeado, ¿no? Vale, entonces ya no queda nada más que ver aquí, ¿no? Ya lo hemos visto todo, creo Venga, ponga yo bien, tío Que sea leve Bueno, chicos, voy a salir de la mazmorra esta Guardo Y lo dejaré por aquí, ¿vale? Sé que últimamente no hago streamings especialmente largos O máximo tres horas y tal Pero, no sé Noto que a partir de las tres horitas Empiezo a suquear un poquito el streaming Y además estoy un poco cansadete Y quiero hacer ejercicio Así que Voy a proceder con esto Y Si acabo pronto A lo mejor vuelvo un ratito más Por la noche Que no me ha desagradado el juego O sea Está pasable Como cosita de Digimon que jugar No está mal He visto cosas peores Pero bueno Ah, Lucas, gracias por el primer amigo Así que a lo mejor Me voy a hacer ejercicio Me ducho ceno Y a las once O diez y media A lo mejor vuelvo, ¿vale? Podéis aprovechar y seguirme por Twitter Y Instagram Porque Aviso por ambas redes Cuando streameo y demás Así que eso No estaría mal, la verdad Es demolador, sí Es el juego de Playoffs La idea es jugar A esta semanita Juegos de Digimon Y el Survive Tenerlo un poquito más fresco Para cuando tal Mi intención es pasarme el Survive Espero que esté bueno el juego Sacaba el cánido Venga, tío Esto volvemos a tomar por culo No sé Incluye el Defeo Que vale Lo puedo resumir Para ver qué tal Pero qué bueno Que tampoco Es una locura esto Al de guardar Estaba por aquí, ¿no? Guau, pues si pudiesen pasarme por el canal de Digimon en Discord Cómo evolucionar a los Digis Pues estaría guapo Imagino que en algún momento no sabéis nada Por palabras del propio devorador Es un 70-30 de Visual Novel Y gameplay respectivamente O sea, que horas aseguradas Ya, ya O sea, la sé Pero es que no sé por qué siguen haciendo los juegos así La verdad Este juego No me está desagradando Por el tema de que Es gameplay todo el rato No me están destruyendo historia Estoy jugando a mi rollo Estoy viendo como mi persona que está haciendo más fuerte A lo suyo No necesito que me metan La historia por el gaznate, ¿sabes? Jugar es en general lo que quieres Si quieres ver solo historia Te vas a ver una peli ¿Sabes? Pero bueno, en fin Tenemos como la movida Espero que no sea malo A mí la franquicia me gusta Eso creo que el canal está pillando polvo ¿Verdad? Sí Vale, voy Gracias por acompañarme Mañana debería llegar el mando también Para que esto sea un poco menos Y nada Me voy a ir Y si tal A la noche vuelvo, ¿vale? Si no, pues seguimos mañana Síganme en las redes sociales y demás, amigos Y exclamación patros Porque los patros son buena onda Así que nada, chicos Me piro Hasta luego